Si hay un sector que ha estado levantando la voz en forma enérgica en contra de la propuesta de esta reforma hacendaria del presidente Peña Nieto, ha sido el sector empresarial. Pero no es en esta ocasión, ha sido también con anteriores propuestas de miscelenes fiscales que los empresarios han sentido que el gobierno se ha quedado simplemente a medias. Una propuesta en concreto que ha desatado la polémica es esta intención de grabar las colegiaturas, hipotecas, etcétera, porque estarían pegándole un sector de la población que es la clase media y que termina siendo también la misma carga impositiva para aquel que ya tiene, digamos, un contribuyente cautivo. La visión de los empresarios también la tenemos aquí en Ruta 44. Para el gobierno federal, a partir de la solidez de las finanzas públicas, se acelerará el crecimiento económico de manera decidida y contundente. Sin embargo, las voces de rechazo y cuestionamiento a esta iniciativa suenan con mayor vigor desde la cúpula empresarial y generadora de empleos, ya que los compromisos hechos en campaña fueron documentados y signados. Nunca será popular generar más impuestos y menos en un país en el que se recauda poco y casi siempre a los mismos. Sin embargo, el gobierno emanado del PRI sigue evadiendo el tema del IVA a alimentos y medicinas, a fin de evitarse contratiempos electorales para el 2015. Para sus críticos, la propuesta de reforma hacendaria no ayudará a crecer, si bien atiende a necesidades sociales, puede resultar recesiva. Y una de sus mayores preocupaciones es el fuerte crecimiento del gasto público, por encima del pronóstico de crecimiento económico incentivado por el crecimiento en el déficit. Esta trayectoria de Ruta 44 se atenderá en los argumentos del sector productivo, actor protagónico en el desarrollo del país. Hace unos minutos yo comentaba que los presidentes en turno han traído siempre bajo el brazo una reforma hacendaria. La mayoría de las ocasiones terminó en una sola miscelánea fiscal y no reforma de fondo. Es la primera pregunta que se me ocurre hacerle a Óscar Benavides, presidente de Coparmex en Jalisco. Óscar, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Carlos. La pregunta es, ¿es esta la reforma hacendaria que requería México? Digamos, ustedes como el sector empresarial consideran que esta era. No, consideramos que hay muchos elementos que quedaron cortos. En primer lugar, una reforma hacendaria, para llamarse como tal y no fiscal, implica los empresarios, los trabajadores y los profesionistas que generamos los impuestos, pero del otro lado también están los burócratas que se los gastan. Esta es la parte que nos ha quedado a deber. Creemos que todavía no hay el suficiente detalle y transparencia de cómo se van a originar estos gastos. Y creo que en ese tema, el señor Luis Videgaray no nos respondió el día que estuvo aquí con nosotros. Seguimos esperando esa respuesta. Por el otro lado, entendemos muchos temas. Entendemos que México necesita crecer. Todos estamos convencidos de eso. Pero es como un avión que va a despegar con el crecimiento a bordo. Pero este es un avión que se le está poniendo un solo motor. Y este es un motor del crecimiento fundamentado en déficit, en gasto y en endeudamiento. Y nosotros necesitamos otro segundo motor en este avión, el motor de la competitividad de trabajadores, de profesionistas y de empresarios. Ese es el motor que estamos viendo débil. Y creemos que un motor basado nada más en el gasto y en el endeudamiento no puede funcionar mucho tiempo. No es correcto. Y lo estamos viendo en países como Europa y muchos otros del mundo. A ver, platícame de ese motor, de ese motor del endeudamiento y del gasto. Bueno, esta era la oportunidad de oro de sí meter un impuesto, que es una recomendación de la OCDE, no son de los empresarios mexicanos. Es una práctica, una buena práctica de muchos países a nivel mundial. El impuesto al consumo. Y hablábamos, teníamos una propuesta en Coparmex de un impuesto al consumo de 5%. Se dice que podía vulnerar y que no es el momento, pero había unos mecanismos de compensación para apoyar a la gente más necesitada para que no sufriera. Y al contrario, nos iba a permitir ampliar la base. Porque yo te puedo decir, Carlos, que hay muchos empresarios, o te podría decir, hombres de negocio, porque los empresarios son los que pagan los impuestos, son los formales. Pero hay hombres de negocio que yo conozco, que están en la informalidad y están ganando mucho más dinero que microempresarios que están constituidos formalmente. Y esos están totalmente fuera del sistema impositivo y así lo seguirán. A ver, este tema del 5% que planteas, por supuesto, ahí se incluye alimentos y medicinas, que era la gran polémica. Por supuesto, por supuesto que sí. ¿Quién se pone una medicina con una penicilina muy cara, una vacuna de 15 mil pesos? Eso no se lo va a poner una clase que está muy necesitada. Entonces, las personas que están poniendo estos incluso tratamientos de belleza, que a veces son totalmente fuera de una necesidad biológica que uno tiene para vivir, y están siendo libres de este IVA. Pero entonces tendría que ser selectivo la aplicación del impuesto. Bueno, nosotros, eso era lo que mencionábamos, que había una serie de mecanismos precisamente para acotar estos temas. Pero era la oportunidad de oro, y esa es una oportunidad que no está aprovechando ahorita, y probablemente no llegue hasta dentro de 5 o 6 años más. Entonces, ese fue un grave problema de ampliar la base. Esto es recurrente el tema. Si sigue siendo los mismos los que pagan. Y eventualmente, ¿sabes cuál es el problema, Carlos? Cada vez más empresarios me dicen, Oscar, si nos puedes con el enemigo, únete a ellos. Vámonos a la informalidad. Yo he visto personas que están yendo a la informalidad, y me da mucho coraje, porque cada vez somos menos las personas que estamos soportando a más personas que están fuera de la formalidad. A ver, empresarios que como tales dejan de serlo para irse a la informalidad. Te voy a poner un caso más grave. Empresarios, no chicos, medianitos, que dicen, voy, estoy, parte de mi estrategia es partir en 3 o 4 empresas, y una la voy a dejar formal y otras 3 informales. Con todo lo que eso conlleva. Claro. Y les están yendo muy bien. Y estamos poniendo puentes de plata para que la informalidad se siga abultando. Y lo que debería ser al revés. Me sorprende mucho el discurso del doctor Videgaray, porque a principios del año él hablaba de un término de democratizar la productividad. Y yo me convertí en fan del señor por ello. Y yo creía en ello. Y me rompe el esquema contra la educativa o contra la energética, ahorita la reforma hacendaria, que no estamos viendo ese camino de promoción hacia la competitividad. Que eso es lo que va a detonar el bienestar de largo plazo, no el gasto. Muy bien. Más adelante te voy a preguntar sobre este tema del gasto de los burócratas, cómo están gastando el dinero, pero tengo que hacer una pausa. Después de la misma tendré la visión de un académico respecto a la economía en México y esta propuesta hacendaria del presidente Peña Nieto. ¡Gracias!